Ocupa a todos la inseguridad ciudadana y precisamente el Ejecutivo acaba de declarar en situación de emergencia tres distritos de nuestro país, concretamente San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Suyana en la región Piura, con el fin de facilitar, por ejemplo, la salida del Ejército de las Fuerzas Armadas a las calles. Al respecto, vamos a conversar con Roberto Quiabra, militar en situación de retiro, exministro de Defensa y congresista de la República. Congresista Quiabra, bienvenido a RPP, muy buenos días. Están buenos días, un gusto escucharte, Jorge, y a Noemí del Cusco también. Muchísimas gracias. Congresista Quiabra, ¿considera adecuada la participación del Ejército en temas de seguridad ciudadana? Lo estaba pidiendo un grupo de ciudadanos y ahora esto se podría facilitar con la situación de emergencia declarada en estos tres distritos del país. Fíjese, lo primero que tiene que determinar la Presidenta es si el tema de la inseguridad ciudadana por su magnitud es un problema a nivel nacional. Es un problema a nivel nacional, no solamente dos, tres distritos de Lima sufren esta inseguridad. Entonces, ahora, decretar estado de emergencia para que salgan los soldados, para mí es la última carta. Significa que ya hicieron de todo, ya no da más y tenemos que sacar las Fuerzas Armadas, tendríamos que sacarla a nivel nacional y declarar estado de emergencia a todo el país. Esa es la solución, esa es la situación. Yo creo que aquí lo que estamos haciendo es lo mismo de siempre. A ver si somos un poco más originales. Yo repito, soldadito del Perú, ven, sálvame. Ese es, ese es. Fíjese, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Zaguat del Urigancho, que es extorsión con explosivos, que para mí es un acto terrorista, no hablemos de otra cosa. Eso lo tiene que ver la inteligencia policial. Eso lo tiene que ver la inteligencia policial. O la inteligencia policial no sabe que están extorsionando los pequeños negocios, a los cantantes y a todas las personas que tienen un pequeño negocio. No los están extorsionando. Congresista, ¿qué habrá? Si para usted la extorsión es un acto terrorista, ¿debería ser, en todo caso, legalmente tratado como tal, como un acto terrorista? La extorsión utilizando explosivos, la extorsión quemándote tu casa, la extorsión quemándote tu vehículo, es un acto terrorista. Y así lo tiene que determinar el juez. O sea, digamos, como si fuera secuestro, extorsión agravada, llamémosle. Es un acto terrorista porque usted esté empleando explosivos, esté empleando usted algo violento para generar temor. Entonces, no es el terrorismo clásico, el terrorismo con intención política para tomar el poder. Este es un terrorismo para amedrentar a las personas a las cuales va dirigida la acción delincuencial. Entonces, tenemos que ser más drásticos en eso. Pero este es un trabajo de inteligencia policial. Ahora, sacar a los soldados significa que la Policía Nacional no puede combatir la delincuencia común, que es su función básica. Yo creo que es un mal mensaje para la policía y la estamos debilitando. ¿Sabe por qué? Porque en vez de fortalecerle sus capacidades, mejorar sus competencias, lo único que le decimos, ahora vas a compartir tu tarea con los soldados y dejamos a la policía como está. Fíjese, el presupuesto no lo han invertido en su totalidad. Estamos al 20, 30 por ciento. Tienen un fondo de defensa y seguridad ciudadana del año 2005. Yo hace tiempo que he preguntado en qué lo han invertido en estos 18 años. En nada. Entonces, vemos que usted le exige a la policía como 100, le da como 10 y encima le hace compartir funciones. ¿Qué tal, qué abra? ¿Cómo está? ¿Qué tal, cómo está? Buenos días. De Cusco, y en realidad, usted lo ha señalado, este tema de inseguridad ciudadana se siente en todo el país. No solamente es Lima, no solamente es Piura, Trujillo es otra ciudad donde también se parece bastante de este tema, lamentablemente. Pero, ¿qué más podemos hacer? Usted ha señalado que la última carta sería sacar al ejército. ¿Qué resta por hacer? ¿Cómo batallamos contra la criminalidad? Fíjese, yo he estado en Ucayal y también he estado en Piura y todo el mundo tiene problemas. Lo que pasa es que aquí la inseguridad ciudadana se tiene que planear de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Cada región de nuestro país, cada provincia, cada distrito tiene una inseguridad particular. No podemos nosotros una sola fórmula a nivel nacional. La inseguridad del Callao no es igual que la de Lima, no es igual que la del Cusco, no es igual que la de Apurima. Entonces, por lo pronto, no hemos convocado a los alcaldes. Vemos en Lima, por ejemplo, no sé cómo estará en el Cusco, pero vemos en Lima que salen diferentes alcaldes a decir sus problemas y a dar sus soluciones. ¿Dónde está ese plan Boluarte que se supone que ha hecho su plan conociendo la situación particular que los alcaldes le han dispuesto? Ahora, los alcaldes no tienen responsabilidad en esto, porque los alcaldes tienen que dedicarse a qué? Espacio público seguro, reducir los factores de riesgo social, incrementar la calidad de vida de su distrito. Pero vemos que los alcaldes invierten sus recursos en equipar a la policía, cuando la policía es una responsabilidad del Ministerio Interior. Entonces, no tenemos nosotros una estrategia. Usted declara el estado de emergencia, correcto. Usted declara el estado de emergencia y dice que salen los labios. Yo digo, ¿para qué? ¿Qué estrategia? El año pasado, todo Lima y Callao estuvo en estado de emergencia por seguridad ciudadana durante todo el año. Lo mismo sucedió en el norte también con Trujillo, por ejemplo. Por ejemplo, y lo mismo sucedió hace tiempo con el Callao. ¿Qué cosa? Si usted no me dice, esta es la estrategia, por eso estoy declarando toda emergencia, para que los soldados hagan esto, esto y esto. Yo creo que lo que pasa es que no, no, no tenemos hasta ahora una estrategia de seguridad ciudadana y eso es lo que está motivando que crezca. Ahora, hay que hacer algo, correcto que hay que hacer algo, pero hacemos algo que lo que aplicamos en el distrito de San Juan de Lurgancho lo vamos a aplicar en el Cusco, en Puno, en Piura. No, veamos cuál es la realidad de cada región. Y en ese sentido, ¿qué podría aportar el ejército congresista aquí ahora? Porque hasta donde se sabe, el ejército no está preparado para combatir directamente la inseguridad ciudadana. Fíjese, los soldados van a salir con su fusil. ¿Y qué? ¿Van a ver un delincuente? ¿Y qué hacen? ¿Van a disparar? Fíjese, vamos a poner un ejemplo. Recuerde usted, cuando se decretó el estado de emergencia por el COVID y mal empleo de las Fuerzas Armadas, salían todas las noches a verificar aquellos que incumplían con el toque de queda. Y un capitán en Piura le metió una cachetada a un faltoso. ¿Qué pidieron? Que le den de baja, que lo degraden. Recuerde usted. Claro. Vamos. Ahora tiene usted una presidente que cuando ha empleado a las Fuerzas Armadas en el estallido social, ¿qué dijo? Yo mando, pero no comando. Un primer ministro que era ministro de Defensa y dijo, a mí no me hablen nada de operaciones sino resultados. Y un ministro de Defensa actual que guarda silencio y no se pronuncia. Ese es el respaldo que usted está dando a los soldados que va a emplear. Lo más fácil es sacar a los soldados. Como diciendo, listo, decretamos esta emergencia, sacamos a los soldados, solucionamos el problema. Yo le voy a poner otra cosa. El estado de emergencia se ha dado desde abril para reforzar las fronteras. ¿Y qué cosa se ha hecho? O sea, usted saca un papel nomás. ¿Y qué? ¿Manda a los soldados y a los policías con qué? ¿Con qué medio? ¿Con qué tecnología? Entonces, yo creo que aquí los que tienen que darnos una respuesta en la parte operacional es la policía. Otra cosa, rompamos ese divorcio entre Ministerio Público, Policía y Poder Judicial. Usted captura un asaltante y a la 24 va hasta afuera. Entonces, los ciudadanos dicen, ¿para qué lo denuncio si después lo van a dejar libre y me va a volver a amenazar? Concretamente, congresista, ¿qué abre entonces? ¿El estado de emergencia sirve o no sirve para usted? Sin ninguna estrategia no sirve. ¿Y empleando a los soldados para qué? Presencia disuasiva. Hay uno que ha dicho que salgan las tanquetas. ¿Qué hacemos con las tanquetas? ¿Le vamos a disparar a los delincuentes con la metredora? Y pondríamos en riesgo, de pronto, también a la misma ciudadanía, ¿no? Eso es algo que, fíjate, es algo que no se tiene en cuenta. Cuando usted declara estado de emergencia, se recortan los derechos y las libertades. Especialmente, por ejemplo, independiente de la libertad de reunión que siempre se hace, la libertad que tienen de poder ingresar a tu domicilio. Y yo creo que no estamos nosotros valorando la democracia. Fácil es declarar estado de emergencia, recortar los derechos y libertades. Sí. ¿Para qué? Entonces, yo creo que tenemos que... ¿Sabe qué? La declaratoria de estado de emergencia ya ha perdido su esencia. El año pasado, como le digo, hemos estado en estado de emergencia y nadie se ha dado cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre un estado normal de derecho y un estado de emergencia? Por ejemplo, en Lima. En Lima, que es diferente a lo que sucede en el Cusco. Por eso yo le digo que tiene que haber una estrategia particular. ¿Por qué, por ejemplo, no se dispone que solamente vaya uno en moto? Yo nunca he visto una encuesta donde le pregunto a los ciudadanos ¿Qué siente usted cuando está en su carro y se para a su costado una moto con dos? ¿Qué siente usted cuando está parado en la puerta de su casa y aparece una moto con dos? ¿Por qué no controlamos eso? Por ejemplo, los mototaxis bien identificados, que los alcaldes los empadronen y los alcaldes le pongan su número de placa atrás a los costados de arriba. De esta manera que cuando se usa una mototaxi para asaltar a alguien, cualquier vecino puede identificar. Otra cosa. Hasta ahora no podemos bloquear los celulares en la cárcel. ¿Por qué no los podemos bloquear? Entonces, se ve usted que no hacemos lo que todavía debemos hacer y todos saben. El otro tema es el ministro del Interior ha reconocido que faltan policías. Sí, sí. Y fíjense, en la Policía Nacional existían los clases y existían los guardias. Si usted hace un servicio policial voluntario similar al servicio militar, usted tendría jóvenes que podrían dar seguridad a su distrito. Empecemos por ahí. Entonces, usted, esos jóvenes, fíjese, hay unos exquisitos que quieren que se preparen tres años. Mira, un joven que entra a un cuartel en un mes, ya dejó de ser recluta para ser soldado y en el siguiente mes ya está emboscándose y patrullando. ¿Un mes? Cuando se licencia, ¿por qué no lo podemos usar? El Estado invierte dos años en capacitar a un joven. Sería algo así como un servicio policial voluntario, congresista, ¿qué habrá? Efectivamente, por distrito. Usted, en el distrito, usted convoca a todos los jóvenes. Imagine, convoca en forma general, licenciado, si no, de entre 20 y 40 años. Esos jóvenes, en primer lugar, le van a dar seguridad a su distrito. Punto dos, van a tener una propina equivalente a un sueldo. Es decir, van a poder estudiar en otro turno o mantener a su familia. Y de otro, los aleja de la delincuencia. Entonces, usted hace tres turnos de ocho horas con la policía. O sea, usted tiene los serenos, que le dan el soporte logístico. Tiene usted los policías, que son los que encabezan esta cuestión. Y tiene usted el servicio militar, policial voluntario, que serían los soldados, los guardias. Los guardias. Guardias de calle. No guardias profesionales. Guardias de calle. Entonces, usted ve que los vecinos asisten y tiene usted pareja de dos, de tres, que en forma combinada están patrullando las calles. Esa es una acción. ¿Sabe por qué? Porque no hay una agenda de aplicación inmediata. ¿Cuál es la agenda ahorita? Como usted dice, ¿cuál es la reacción? La reacción es declarar estado de emergencia. ¿Sácalo a su lado? Vamos. Con eso ya hemos fracasado. Entonces, hagamos por lo menos esa medida. La tiene el ministro del Interior. No la ha presentado bien. La ha presentado de otra manera. Yo se la dije en la Comisión de Defensa. Pero sería participación ciudadana. Y esa gente tendríamos nosotros a todos esos jóvenes dándole una especie de empleo en beneficio de la seguridad de su distrito y con un ingreso que le permitiría a los desempleados hoy día por lo menos tener un ingreso para sus estudios o para tener su familia. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista Kiabra, por este diálogo con RPP. Buenos días. Gracias. Gracias.